y buenas gente que tal soy yo panecillo cuádruple bienvenidos a un nuevo capítulo de de adestal hoy estamos estamos aquí en el capítulo 69 y vamos a vamos a darle estamos aquí en medio del mar acuerdo que habilidades tengo vamos a ver un montón de habilidades ataques un montón de mierda vale esto que era especiales crear una explosión me sirve vámonos acabamos de entrar al mar no 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 llegamos aún al mar o si no acabamos de terminar el mar correcto está poniendo un cronómetro que luego se me pasa el tiempo pedazo de barro usa la fuente coño la fuente se me ha olvidado vamos vale estamos en la zona grande porque será tan grande te vigila quien te vigila esta zona es gigante pero no hay nada en verdad solo hay un camino vamos vamos estamos buscando varios puntos diferentes correcto ¿dónde están? no hay nadie hay un río no tienes nada que hacer brother hay un lago entre nosotros literalmente me los fundo desde aquí arriba vale estoy grabando a veces pasa gente que uno está grabando y en verdad no está grabando me pasó me pasó alguna vez cuando hacía lo que es me pasaba mucho va tanto explosión o qué está movida si paso de es como muy lento y además de lento es tonto del culo perfecto está guapo el ataque de las flechas todo lo que sea automático va fino revivir esas ramas huele ah te dice dónde está el ok tipo ya sabía dónde estaba pero yo creo un poco de conocimiento nunca vino bueno seré yo un putísimo experto este aquí cuidado martillo que tenemos canalizas tu especial es todo especiales no los uso se lanza en línea recta especiales el de la griega o sea el sí y tus especiales tienen un tren vale vamos a pillar este ah espera tus especiales inflingen 15 oh vale es este 15% de daño cada proyectil rebota hasta dos en el sí 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 está que flipas está movida let's go creo que están tirando de todo vale rajamos a una vamos a por la otra y hay otra más aquí bastante floja hay una una cuarta porque tantas vale queda solo la grande tiene muchísima vida ¿qué está pasando? se murió de desnutrición vale algo más me ha dejado algo por el camino no nada ¿no hay un objeto? no hay objeto vámonos ah coño está aquí es un normal ya ves me derivó al otro las explosiones de Festo también crean un pálpito vamos a pillar de una tenemos tiendita o algo ¿quién sos? no hay 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 ¿por qué me repites? eso es dos de nosotros ¿qué te da, Shade? ¿hay algo que puedo hacer para reducir tu desnudo? ¿puedo reducir tu desnudo? tu desnudo tu desnudo ¿qué me repites? no hay no hay probabilidades de esquivar pero pierdes un 2% cada vez que esquivas sustituyo estos los desafío a la muerte por otros que restablecen el 50% de vida y tal 40 a 50 bueno me sube un 10% ganas 50% de vida y magia según sus límites propieres un 5 de este bono al salir de cada ubicación valor se reduce progresivamente esos que me van a todo mierda pierdes un 2% espero que no pierdo un 2% a ver tendrían que pasar muchos encuentros no creo que para bajar del 50 25 25 salas tendría que pasar 25 salas para empezar a bajar de donde estoy ahora vamos a pillar esto gracias piba que repite cosas acabar vale tenemos esta de una a ver la otra tenía el ataque especial de tal pero no no mira eso es lo que lo nuevo que pillé con la habilidad esto me dice por donde por donde se va el árbol del carallo no sé qué hace la movida que tengo alrededor tranquilo bajé al de atrás de puro golpe que no ah cabrón qué buen ataque ahora pezones por aquí o sea se ha movido el ojo se está moviendo estás bien hola no vale algo más vamos a activar esta o no o no esos esos son peligrosos no se los pillas desde el otro lado de un río por supuesto putos laguitos de esta zona son muy útiles no tienen nada que hacer o no la bola vale esta no tiene escudo hasta luego duplicado let's go se había pillado esa habilidad es cierto me ha caído un montón la vida ahora me los marcan en el mapa se agradece la verdad tranquilo tranquilo va a ser un montón me han palmado la mitad dos fuera bueno tenemos una de combos ahora mismo esta mierda es salvaje oro fácil encuentras oro en grandes cantidades de 20% más menos nada después se mata un enemigo inflige más daño durante 30 segundos qué rico vamos a pillar esto es un 1% por cada enemigo así que nada mal furros oh no estáis acabados furritos que me funden los furritos ya son un montón de ellos vale dos furritos fuera o no el el boss de los furritos dios mío puede invocar furritos pequeños no puede ser demasiado poderoso gonza final boss estamos finos tus ataques infligen más daño en enemigos cercanos qué rico explosiones de festo descomposición bueno meto como 5 5 maldiciones con la mierda de las explosiones esas vamos a pillar de los enemigos cercanos porque lo uso mucho qué pasa está la puerta por ahí oh tengo cero pasta vamos a ir por aquí hola pacificar hay recompensas por recoger la mierda es difícil son un montón menos mal que es sencillito son solo dos botones toma y había otra movida por aquí una flor y va a venir el perro ya va a venir va a venir el perro cállate vámoslo ya que se prepare el cabelo puto perro como mete como mete o no ah que invoca invoca po perro rotísimo vale lo bueno es que al atacar a los pequeñitos atacas al grande también con una de las lanzas estas de tal este porque sigue vivo te cagas como cojones esquivar 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 estás jodiendo lo perro no sé si tengo el revivir la verdad mejor tenemos cuidado vamos a jugar como si no lo tuviéramos en caso de que no lo tenga que es bastante probable de hecho acabo de esquivar una mierda por la habilidad que pillé antes como se supone que esquiva vale buen esquiva la verdad la última vez casi me lo bajo que quieren matar al perrito me jodas estos romanos culeros bomba tiene un montón de vida que está pasando estos romanos inflaos dejan de tirar mierda vale va a salir el perrete por ahí el grande supongo míralo ahí sale te cagas el perrito bien metida la bomba desde cerca vale estamos estamos jugando correctamente mierda no no me quedaba no me quedaba el revivir gente pensé que tenía revivir no tenía revivir está como tengo el revivir vamos a jugar como si no lo tuviera no lo tenía es verdad lo había perdido con las sirenas en el último capítulo mierda toma un regalo oh no necesitas comprar este tipo de cosas para mí puedo tomar cualquier cosa de tuyo que quiero cuando estés fuera bueno no puedes hacer esto mientras que estoy fuera mi guardia me dijo en todas veces por una ocasión oh ¿qué le da su boca? parece que ha visto la... no lo sé pero lo que sea se quedó bajo tu piel oh la piel parece bien estoy bien que miedo Creo. Ahí la dice. Ok. Tenemos algo para llenar. No parece. Todas estas son completadas ya. Ok. Esa puerta siempre tuvo esa pinta. ¿Crees que Arachne va a estar bien en todo esto, mi señor? La superficie no era más bien o segura para ella. Y ahora, creo que Erebus... Estás bien. Ella es de dos más asesorosa que... Cuatro veces. Solo mirad por ella, ¿sabes? El señor Caron siempre entrega. ¿Qué es? Nunca pensaba que veía moros aquí, de todos los lugares. Pero, de nuevo, solo hace sentido que Doom llegaría a la cruz de la cruz de la cruz de la cruz. Tengo algo para pillar por aquí. Caliza, ¿dónde se consigue esa movida? No tengo nada. Espadaña creo que se podía plantar. Con dos de néctar puedo plantar esto. Bestias afines en tus animales familiares. H destino. Con seis puedo montar esto. Vamos a ver si puedo comprar uno. Fino. Ahora puedo sacar esa... ¿Qué ahora? Un árbol de árboles debajo de los que estoy. Fulfila tu verdadero propósito que sé de primera vez. Tu deseo está terminada. Un árbol de árbol de árboles. Un árbol de árboles. ¿Algo más? Penumbra 1. 2 de néctar. 3 de España. Caliza. Más caliza. Cada noche hay otra posibilidad. Ajo. Mirto. Ok. Supongo que estarán en zonas más de adelante. Tu incantación lo traje después de todo. El señor Moros es nuestro invitado. Sé que su presencia debe parecer mal portente. Pero si los fates lo querían aquí, ¿Dónde está? ¿Nos vamos a combatirlo? ¡Oh, de verdad! Vale, ¿qué tenemos plantado? Admirar. ¿Cómo está el árbol? ¿Bien? Bien. Guay. Plantemos... Espadaña. Esto no lo necesito. Para las movidas del caldero. Vamos a plantar 4. Perfecto. Introspección desbloqueada. Ahora puedes gastar polvo lunar para liberar todo el potencial de cada uno de tus arcanos. Cuando uses el altar, pulsa X para sacar la introspección. Espérate. Quiero ver qué hace primero. Antes de hacer la introspección de tal. ¿Qué pasa si hago introspección aquí? Concentrate. Vale, son mejoras. Vale, ¿qué mejor? Un desafío de la mu... Esto, ¿no? Sería lo suyo. Si me da 2... Pero necesito 6. Entonces, voy a ahorrar, ¿no? Voy a ahorrar para conseguir 2 movidas de revivir. Que al final me serán más útiles. 15 de plata. No tengo nada de plata. Como si fuera argentino. Tengo la pala. ¿Qué es esto? La tablilla. Vale, siempre llevo la pala. Vamos a llevar la tablilla esta vez. O quizá el pico. Vamos a llevar el pico. Vamos a llevar el pico. Bienvenido a la vanguardia del mundo. Comandante. Tienes un lugar de honor en casa de mi padre. Así que tienes que saber a Cerberus. Creo que lo encontré en los árboles de la mañana. Cotado en el asma. Heads de paus. ¿Tienes siempre dispuesto a incontrolables sentimientos de la rage? Oh, no. Tienes que sentarnos alrededor. Vamos de vuelta. Es solo... Me mantengo estrategicamente afuado. Tienes que ve que es como un perro. Y yo... Como un pico. Así que ahora te ha dado problemas, ¿eh? No es su culpa. Cronos debería haber sacado el de la casa y lo dejado en la pastura. Pero si puedo romper todo ese grime... Estoy segura de que puedo romperlo. Vamos allá. Esta vez vamos a pillar los mejores hechitos de todos. Os lo digo. Ojo, empezamos bien. Especiales crean una explosión. Es un clásico. Daño recibido en total. Está bien. Pero la explosión está mejor. Es la explosión, gente. Qué decir. No hay nada mejor que una explosión de 400. Sobre todo para el early game. Está bien. Aquí tenemos. Los hechitos de... de caos en este juego no están tan fuertes. En el uno estaban rotos. Ya ves Compañere Durante tres encuentros Cada vez que recibas daño Te quedas perdida Un segundo Después tus ataques 46 más Ya no voy a leer ni lo otro Cuatro Tengo que sobrevivir Y acabamos de empezar La rana Así que va a ser Pura movida fácil O igual me matan Solo tengo que hacer Que no me golpeen Ni una vez En los cuatro siguientes Y hago Un 50% más de él Salvaje realmente Bomba Vale Bomba Gua que bien tirada Palmaron todos Primero Oye que son estos objetos Plata Dos Tres Bueno Si saco tres Cada vez encuentro uno Pues Podemos mejorar Esas armas Pronto Que roto está el ataque De más daño Cuanto más cerca estés Con las futísimas lagas Ahora ya no lo tengo Terrible Oh no Me comí Me comí daño Ahí Dos Faltan Otros dos Más plata O algo por ahí No Vamos a por la mejora De las explosiones Porque no tengo más cosas No Dos juegos Y aún no sé para qué sirven Estas mesas Siempre las veo Pero nunca sé para qué son Los habré algún día Probablemente no Oh no Oh no Oh no Acabé de perder 30 puntos de vida Así Bastante gratuito Costó Vamos a mejorar Esas explosiones Ah ya se acabó Perfecto Ya tengo un 40% Más de daño Vamos por aquí Oh no Efectivamente se acabó El hechizo Nada mal Espérate 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 Que pierdo Se voy a perder Al principio de todo Al final me marcaré La peor ram De la historia No me dejan Cargarme Al tentáculo Ahí cayó Bomba No se nota Ese 50% Más de daño Tengo un 30% Tengo dos de vida Ataques crean una explosión Oh más explosiones Perfecto No esperas Lo de descompresión Uh Me interesa tener Dos tipos de explosiones O explosiones con Descompresión Dos tipos de explosiones Es el doble Es el doble de explosión Hago esto Exploto Hago esto Explotes Bastante loco ¿Verdad? Vale Eh No podemos perder aquí Que luego Palmo Está pasando Se volvió loca Se va a volver Roca la araña Y nos va Nos va a papar ¿Qué ha pasado? Mató a todos Los enemigos No hay pasta Vamos por aquí Vale No voy a tener Que esperar A que carguen Las explosiones Nunca más Plata Bomba Bomba 5 de vida Estamos Relativamente bien Monedita Ojo Bastante pasta Si me preguntan ¿Para qué servirá esta mesa? Por dos partes No puede ser de coración Porque están todas partes Estaba en el primer juego ¿Por qué Arachne? ¿Es realmente tú? Oh no Estás hermoso, mi amigo Y con una larga jornada Aún adelante ¿Qué? Bueno, en verdad Me viene que flipas Hechizos Enflengan 100% de daño Genera una movida de esas 5% El salir de cada ubicación Vamos a pillar este Para Pasar el early game ¿No? Ya que tengo Muy poca vida Y voy a perder Esta señora Cada vez Tiene más Enemigos Metidos En la base Los dos primeros Caen fácil Porque tengo explosiones Pero que tal Si esperamos Para esos Ahora tengo como 60 de vida Así que Estamos bien Tenía que haber esperado Que recargara Bomba Dos fuera Ahí comí un poco de daño Ahí también comí un poco de daño Estamos bien Papilillo Que tenemos Para mejorar Ataques 20% de daño Bruto Especiales 20% de daño Especial Vamos a subir esto Sí Y vamos a dejarlo por aquí Creo que ya es tiempo Efectivamente Buenas noches Gente tal Rayo Las HP Bienvenido